Editorial La Capital, El Ideal Gallego, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños y Deporté Campeón. 105 años contando la actualidad de Galicia, de esencia local, de un nuevo periódico, de tu periódico. ¿Quieres conocer nuestros datos? Más de 2 millones de personas de área de influencia, más de 4 millones de visitas al mes, más de 150.000 seguidores en redes sociales. En 2021 nace Tu Ideal, con nuevas secciones como Gastroideal, Estilo Ideal, Espacio Ideal y en 2023 Salud Ideal. De la mano de los profesionales de la sanidad, pediatras, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, todo un amplio abanico de profesionales del sector de la salud y el bienestar. Con reportajes de actualidad, análisis rigurosos de diferentes tipos de enfermedades, testimonios reales de pacientes, consejos para llevar una vida saludable, información integral sobre bienestar, grandes profesionales del sector que responderán dudas e inquietudes de los ciudadanos de una forma rigurosa y cercana. En papel, en 5 cabeceras, especial Salud Ideal todos los domingos. En digital, la salud y bienestar llega cada día a más de 270.000 lectores. Salud Ideal. Cuidamos de ti.